Según la Organización de Mujeres es importante hacerle seguimiento a este tema. Nos preocupa muchísimo como consejo consultivo, como lideresas, saber que ha sido anulada, que ha sido hundida un proyecto que mejoraría las condiciones de vida de las mujeres en el departamento. Por tanto, exigimos que lo más pronto se apruebe esta ordenanza. Consultados, algunos diputados consideraron por ahora no darle trámite a esta ordenanza hasta que no se posesione el nuevo gobernador. Exigimos desde la Ruta Pacífica que se apruebe esta ordenanza porque es necesario para poder avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres del departamento. ¡Ruta Pacífica de las Mujeres de Santander exigimos! La Ruta de Mujeres se quejó porque el viernes se hizo apelación, realizaron las sesiones extraordinarias y no aprobaron ninguna de estas propuestas.